Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y básico en matemáticas, como es la factorización de trinomios. En este caso, de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Y vamos a comenzar con el caso 1, si a es igual a 1. Veamos algunos ejemplos. Para factorizar los trinomios de ese tipo, lo que hacemos es abrir dos paréntesis, el factor común que es x en ambos casos, y decimos, buscamos dos números que multiplicados me den el término constante y que sumados me den el término que contiene la x. En este caso, los números son 4 y 2, porque 4 por 2 son 8 y 4 más 2 son 6. Lo podemos comprobar fácilmente realizando el producto notable de trinomios con término común. x cuadrada, la suma de los términos no comunes, que son 6, por el término común y el producto de los términos no comunes. Veamos un segundo ejemplo. x cuadrada, menos 2x menos 24. Hacemos la misma situación. Abrimos los dos paréntesis, el término común, que es x, y decimos, dos números que multiplicados me den menos 24, y que sumados me den menos 2. Una forma es descomponer el 24 en factores primos. Todos los posibles factores del 24 es 3 por 8, 6 por 4 y 12 por 2. Pero los que cumplen que sumados me den menos 2 es menos 6 más 4. Que esto lo podemos hacer un poco con prueba y error, porque menos 6 más 4 da menos 2, y menos 6 por más 4, menos 24. Ahora veamos el caso 2, en el que a es diferente de 1. En este caso, a vale 2. Lo que hacemos, una técnica es, de las muchas que hay, es multiplicar toda la expresión y dividirla entre 2, para que esta no se altele. Pero esta multiplicación es especial. Vean, en lugar de multiplicarla y dejarla como 4, dejamos como 2x al cuadrado, más 3 por 2x, menos 18. El 9 si lo multiplicamos por 2. Y toda la expresión la dividimos entre 2. Para esto, lo que hicimos es llevar la expresión al caso anterior, cuando a valía 1. Y terminamos haciendo la misma expresión. El término común es 2x, y decimos, dos números que multiplicados me den menos 18, y sumados más 3. En este caso, los números son, más 6, y menos 3. Y lo que hacemos es, vemos, el coeficiente 2, cuál de los dos términos puede dividir. En este caso, puede dividir al primer término, por lo que nos queda x más 3, por 2x menos 3. Lo cual lo podemos comprobar fácilmente al hacer la multiplicación. x por 2x, 2x cuadrada, x por menos 3, menos 3x, 3 por 2x son 6x, menos 2, 3x que he venido, nos queda 3x, y 3 por menos 3, menos 9. Veamos un segundo ejemplo, con A diferente de 1. En este caso es 3x cuadrada, más 14x, menos 1. Procediendo con el caso anterior, multiplicamos toda la expresión y la dividimos por 3. 3x al cuadrado, más 14, por 3x, menos 15, sobre 3. Y nos queda el caso anterior, en el cual sería un coeficiente de A1. En este caso, el término común es 3x dividido entre 3. Y decimos, vamos a buscar los números que multiplicados me den menos 15 y sumado más 14. En este caso, los únicos números son más 15 y menos 1. Y ahora lo que tenemos que ver es cuál de los dos factores lo puede dividir el 3, que en este caso es el primero. Al dividir 3x entre 3, x, 15 entre 3, 5, y 3x menos 1. Lo cual lo podemos verificar fácilmente al realizar la multiplicación. Bien, espero que este video haya sido de utilidad y les sirva a todos los estudiantes de álgebra de nivel preparatoria, secundaria y superior. Recuerden, los saludos a su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.